Música Luis Colán, Aparicio, funcionario municipal, en cuanto a cómo se viene ya coordinando de esto, del presupuesto participativo Bueno, ya hemos empezado nosotros con los talleres descentralizados la semana pasada hemos estado en la zona norte empezamos con Pampa Libre, San Martín, Candelaria, Estrela Mañana el día este, viernes hemos estado en Chancayio todo lo que son, todos los sectores de Chancayio mañana tenemos en el sector de Álamos de la parte alta, todo lo que espera el Bío y el día jueves estamos en la Casa de la Mujer todo lo que es Santa Rosa, Puerto, Trinidad y el día 4 estamos con todo lo que es Cercado Para el conocimiento de la ciudadanía, ¿cómo se trabaja? ¿Se convoca la participación de los ciudadanos para conocer este presupuesto participativo? Bueno, nosotros dimos a conocer a todos los dirigentes de la Junta Vecinales y Presidente del Pueblo el cronograma aprobado ya, y el cronograma aprobado se aprueba pues en el CCLD entonces eso se aprobó, se hizo la apertura del presupuesto participativo y dentro del cronograma pues hay fechas que uno tiene que cumplir en todo lo que es el tema de visitas descentralizadas con el equipo técnico tenemos todo el tema de rendición de cuenta, tenemos el tema de reuniones del equipo técnico y las talleres zonales hasta llegar a la formalización de acuerdos donde ya el equipo técnico presenta pues a la población Pero en estas reuniones también se dan a conocer el presupuesto destinado para cada centro poblado en esta vez también la ejecución de obras En la formulación de acuerdos, en la formulación de acuerdos, ya ese es al final Justamente también este año se van a elaborar grandes obras en esta gestión de Juan Álvarez Andrade Bueno, de acuerdo al presupuesto participativo se continúan con las obras Están en Santa Rosa, en diferentes pueblos viendo todo el tema de sus obras ¿Un mensaje a los ciudadanos? No, más bien aprovecho Marlon de que los dirigentes pues así como en la zona norte esperamos también la convocatoria en la zona sur que estén participando en este presupuesto participativo del 2018